Bienvenidos a Bangkok, Don Muegan International Airport Taxi service Don Mueganon Parece una central de autobuses King of Thailandia Suberta La Piedad del Real Creo que no me voy a Carcen Road Carcen Palace Hotel el hotel es el hotel es el hotel es el hotel esta es el hotel el hotel el hotel ok si 800 que son 400 de pales sabes pales? si exacto no sabemos 400 380 por ahi 300 pesos 330 pesos es el taxi seguro y es de aqui es como los voy a dar ok wait a here you call me? ok, thank you saludos ya estamos en Tailandia en Bangkok esta es nuestra llegada al aeropuerto y con lo primero que nos topamos además de lo normal de un aeropuerto es con el retrato la foto del rey de Tailandia un espectacular gigantesco de su rey y un poco sus fotografías con su historia ya nos vamos ya llegó nuestro hotel thank you ya llegó nuestro hotel y bueno esto es nuestro taxi hace calor salimos se siente calor como en Acapulco y 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 venimos viendo en vivo el partido de Liverpool contra Chelsea y 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 ya casi llegamos nos acabamos de bajar del taxi y vamos caminando al hostal ya sabes esta es la famosa esta es la famosa Caos & Rob nuestro hostal está ahí adelante en el 139 de esta vez esta es una de las avenidas principales esta es una de las avenidas principales Caos & Rob aquí esta aquí esta aquí esta aquí me me si me adelanto aquí juntito y todo esto se lo vi en el cobalmá y todo esto se lo vi en el cobalmá bull pero no 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 and no No, 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 no. Ya estoy viendo. Vamos al 139, es el 137. Va a este lado. Es este. Sí, no, dice el ruido. Ahí vamos a nuestro hotel. Causam Palace. ¡Suscríbete al canal!